Ya estamos de regreso del chimpichón, del espectáculo y prima, hoy no te puedes quejar. Dijera Pepe el productor, te tenemos como bufet. Ay Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Ya se fue, no hubo inicio y habrá que... Ya te tocará a ti Becerra, pero hoy, esta semana, pura testosterona en esta cabina. Qué mal, qué mal. Ay, de nada más. Puro producto para la dama. Puro tornillito. Buenas tardes, Roberto Tavia, ¿cómo están? Puro piloto millón. Roberto Tavia, aquí del chimpichón del espectáculo. Bravo. Dámelo, vayan a confundir, ¿verdad? ¿Qué cuentan? ¿Por qué tan alegres? Tú, Roberto. Pues es que acabas de llegar aquí a iluminar la cabina, mijo. No, ya está hoy iluminado. Ay, qué humilde, Dios mío. A mí me sigue siendo humilde. Claro que ya. Sí, yo me acuerdo, la primera vez que te entrevisté hace muchos años. Pues cuando tenía, bueno, fue hace exactamente 15 años que andaba, yo tenía 11 años que acababa de cumplir ese día, me acuerdo. De verdad. Y tú andabas en 12. En 12 años. En 12 años. En 12 años. En 12 años. Pero de carrera. Sí. Yo quería ser un parro y... No, este es un desgraciado. Con Ronsa lo lavado y planchado, dice mi mamá. Oye, Roberto, ¿cuántos días que no venías? ¿Ya tenías un poco olvidadito por acá en México? Fíjate que, bueno, la última presentación que tuve yo aquí en Guadalajara, si mal no recuerdo, fue el Telmex, el auditorio de Telmex. Exacto. O sea, vos de mando y yo, creo que fue la última vez que andaba, aunque vengo muy seguido, ¿eh? Vengo muy seguido, me gusta mucho Guadalajara. Sí, ya lo veo, viene muy seguido ahí enfrente. A las fotos y todos lados, ¿verdad? Sí, viene muy seguido. Es que no está... Me encanta venir a ver a los estadios. Exacto. Sí, 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 te hemos visto. Sí, a ver, ¿de qué se trata? Es que ya estoy yo aquí, prima, por eso. ¿Me saben algo? ¿Me saben algo? Y nada más va allá y no viene acá. Sí, lo busiste, ¿no? ¿Me saben algo? Sí, 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 te seguimos ahí, ahí lo pasan en las redes sociales. Sí, a mí me va a quedar medio sorrido. Oye, ando medio sorrón y todo suelo. Oye, antes de que la rola, que nos platicen por qué ese rola está el changarro de las crepas. No, me los llevé para la frontera. Ah, pues acá, mira, nos dijo que me han cerrado el changarro de las crepas. No, tengo unas en Tijuana. En Mazatlán. De hecho, las de Mazatlán nos las llevamos a Mexicali, yo creo que al próximo mes está la inauguración. Lo que pasa es que la persona encargada del proyecto este está en la frontera, está en Tijuana. Y no nos trajiste, qué malo. Ahorita con este frijito, una crepita así, enriquecísima. Y esa fue la cuestión por la cual, porque pues, tiene que estar al pendiente, pues entonces Mexicali, Tijuana está cerca. La idea es crecer también ese negocio, ¿no? Y no piensas tener una sucursal aquí en Guadalajara. Sí, pero pues ando viendo a ver quién me la atiende. Aquí ya te la atiendo, mi Robert. Puedes atender todos los changarros. Y el changarro también se lo atiendo. Ah, pues entonces vamos a venir para acá. Con eso ya se armó. Te vamos muy bien. Qué barba. Ya voy a acabar de apagar mi casa del informe. Por fin. Robert, sí, ya. Entrando ya, mafato, poniendo serios, prima, ya, por favor. Luego te vas. Luego dicen que uno es el que inicia todo. Exactamente. Lo ven a uno y piensan que es fácil. Oye, Roberto. Tengo cara nomás. Nuevo sencillo, platícanos de tu nueva rola. Hijo de su pimpón. Ya se falta. Es muy buena, me gustó. Fíjate que esta rola tiene algo de historia. Es, en los últimos 10 años es la única rola, o bueno, más bien la primera rola que no es de mi autoría. Todos los temas han sido de mi autoría, excepto algunos duetos que he hecho, ¿no? Como con Enigma Norteño, con Prince Royce, el tema de Soy el mismo en versión banda, el tema que me tocó hacer, colaboración con Enrique Iglesias y Romero Santos en el tema de Loco, también en versión banda. Y son, creo que he hecho cuatro o cinco temas, nada más que no son de mi autoría y que han sido... Colaboraciones. Colaboraciones. Pero esta es la primera rola que grabo y que no es de mi autoría, es de Espinosa Paz. Y es una rola que yo la había escuchado en una fiesta familiar, cantándola con el grupo que estaba ahí ese día, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención, ya en la seguida me lo llevé para allá para mi hacienda y ahí estuvimos y le digo al muchacho, a ver, cántame la canción que cantaste ya. La pedí como unas tres veces y yo miraba que la gente la repetía, ¿no? Porque es muy repetitiva lo que dice, ¿no? Y le digo, ¿y esa rola? No, mi papá seguido contrata a un grupo de señores y esta rola es la que le cantan. Y yo le dije, pues es una rola vieja, pero a mí me gustó mucho. Entonces cuando ya la grabo y me pongo a enseñarla con uno de mis músicos, me dice, oiga, esa rola, qué bonita está, es de Espinosa Paz. Y yo, de verdad, yo pensé que era una canción más vieja, le digo. Sí, lo que pasa es que la grabó un grupo y nunca realmente le dieron el empuje. Nunca fue como corte de sencillo. Sí, pero no le dieron el empuje real. No traía presupuestal. Eso no lo sé. No dio apoyo. Pero, pues... No dejó dicho. No dejó el encargo. Y ahora como mi Robert sí dejó dicho, mírame nomás. No, todavía debo. Estoy como todo con la cara de Polavín. Ando queriendo vender la mía. O la otra pasa. Ahora tú te la dejabas en abonitos facilitos y atracables. Sí, yo no, pues vengo para acá para que me prestes. Les quedó muy buena, que si vamos a escucharla. Sí, sí, sí. Y bueno, esta rola, pues, la grabé y me gustó mucho y creo en ella y bendito Dios que va muy bien. Pues, preséntala, porfa, para escucharla. Claro que sí, para todas las mujeres. No, espérame, la vas a presentar. Que vale la pena. Espérame, Roberto, vas a presentar como que eres locutor de magia digital. ¿Y cómo se dice? No como el artista, como locutor. ¿Cómo la presentaría? No, tú puedes decir, seguimos aquí a través de magia digital y ya no vamos a escuchar. Ok, vamos a escuchar. Ya, 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 ya. Seguimos aquí en magia digital desde Guadalajara, Jalisco. Esto es Vale la Pena de mi Copa, Roberto Tapia. Ay, si se nota que va mucho allá enfrente, Roberto. Si le quita la chamba, vale.